Lunes Day Football News, iniciamos esta semana con muy pocas novedades. Amanecemos este día con la llegada de un nuevo paquete de cartas National Team Selection, basada en el seleccionado francés. Tenemos la llegada de dos nuevos eventos, inspirados en la J League, donde podrás ganar 60 mil puntos GP, más 4 entrenamientos de habilidad y 50 monedas y fútbol. Suscríbete al canal para ver más videos. Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal. Cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis, complementos para videojuegos y por si fuera poco, una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para Playstation o Xbox u otros dispositivos. Para que puedan comprar monedas y fútbol, FIFA Points, DLCs o juegos. Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado eFootball Community, donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos. También ya abrimos nuestra tienda en línea, donde podrás comprar mercancía oficial del canal, como son sudaderas, playeras y hoodies. Aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página. El link se encuentra en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!